Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo podemos borrar las cookies y la memoria caché del navegador Firefox. Pues vamos primero a las tres rayitas estas horizontales con el botón izquierdo del ratón, pulsamos y luego nos vamos a opciones. En opciones vamos a buscar a la izquierda lo que es privacidad y seguridad. Aquí bajamos para abajo y le damos a administrar datos en el apartado de cookies y datos del sitio. Aquí seleccionamos la página web que nos interese. Youtube, no hace falta que escribamos el nombre completo y luego le damos a eliminar todo lo mostrado. Terminamos guardando cambios. Eliminar otra vez y ya estaría todo. Nada más. Muchas gracias por la visita. Que tengan un buen día y muy buena suerte. Chao.